Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, Presidente. Hace un año, hace dos años, no hubiésemos estado discutiendo este tema. Estamos discutiendo un aporte solidario de los que son los más ricos de este país porque estamos en una situación de desastre que tiene que ver con algo que afecta a América Latina y al mundo, la pandemia. A algunos se les olvida, se ve que porque viven en alguna nube que les permite sobrevolar la realidad. Pero a la inmensa mayoría de los argentinos la pandemia le produce penuria cotidiana de todo tipo. Y estamos discutiendo este tema precisamente por eso. Porque además de la pandemia teníamos el desastre de cuatro años de un gobierno que favoreció a los más ricos. De un gobierno que favoreció a los especuladores financieros. De un gobierno que le bajó el impuesto a los más ricos de manera desembozada. Y ese impuesto que se le bajó a los más ricos no produjo la lluvia de inversiones que supuestamente, según ustedes, produciría tal medida. Todos los impuestos que le eliminaron a los ricos, lo único que produjo fue especulación financiera. Salida de capitales del país. Por eso estamos discutiendo hoy, en este recinto, encontrar una medida extraordinaria. No es un capricho. No es que se quiere elegir un tema para establecer un corte, ni para distraer, ni para, como ustedes dicen, el ajuste. Quédense tranquilos. Si este gobierno estuviera aplicando un ajuste, los que hacen corridas cambiarias no lo harían. Si este gobierno estuviera aplicando un ajuste, aquellos a los que ustedes defienden nos estarían aplaudiendo de pie, como lo aplaudieron a Macri. Si estuviésemos apretando las clavijas del pueblo, tendríamos la caricia sobre el lomo como la tenían los que gobernaban en nombre del partido de ustedes. Y esto es así. ¿Quiénes defienden este aporte solidario? Vamos a ponerle nombre. Hace 10 días se publicó una solicitada. La firmaban 40 nucleamientos que representan a las pymes, al movimiento agrario, al cooperativismo, a los pequeños productores familiares. Esas son las pymes reales, no las que hablan ustedes. Ustedes usan de escudo humano a las pymes. Y este impuesto pasa muy por arriba de las pymes, muy por arriba de las medianas empresas y muy por arriba de muchas grandes empresas. Es cínico venir acá a hablar en defensa de las pymes. ¿Qué pymes va a pagar un impuesto sobre riquezas que están grabadas de 200 millones para arriba? ¿Y para qué hace falta esto? ¿Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar IFE, ATP? Sí, les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora. Bueno, que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el Estado. Pero necesitamos dinero para enfrentar el COVID. Necesitamos recursos para comprar vacunas. Necesitamos recursos para que los pibes vuelvan a la escuela. El año que viene la idea es que si hay vacunas puedan volver a la escuela. Necesitamos recursos para que los barrios populares podamos generar reactivación de planes de vivienda. Y también necesitamos recursos para esa exploración que se está planteando para el gas natural. Esta es la pandemia. Esto es en el mundo. Y seguro, lo que decía Carlos Gera al principio es verdad. Y lo dijo también un diputado del oficialismo. Esto sienta un precedente que los grandes grupos del poder económico no quieren que se siente. Porque empezamos a iluminar un tema que está oculto. Es verdad que la Argentina tiene una gran presión tributaria. Pero ¿saben cuál es la otra verdad que ustedes nos dicen? La presión tributaria es sobre los sectores populares. Son unos hipócritas. No pagan los que más tienen en este país. Y eso lo tenemos que empezar a cambiar. Hay que empezar a discutir después de esto la reforma tributaria. Les tomo la palabra a todos los que hablaron de reforma tributaria. Pero vamos a hablar en serio de una reforma para que no sea el que compra polenta, el que hace horas extras, el que va a trabajar en una escuela, el que paga los impuestos. Porque en Argentina los impuestos los pagamos los que estamos abajo y los que están arriba evaden. Los que están arriba eluden y llevan la plata a los paraísos fiscales. Porque si me hubiesen dicho que con todos los impuestos que el gobierno del señor Macri les perdonó hubiese habido derrame hacia abajo, pero no, hubo derrame. Pero el derrame fue a los paraísos fiscales. Y lo que se fue a los paraísos fiscales hay que pagarlo como deuda externa. Y ahora ustedes, con hipocresía y con cinismo, miran para el costado. No tienen nada que ver con la deuda externa, con la fuga de capitales y con el hambre de este pueblo. Por eso reivindicamos esto como un aporte extraordinario. Como una salida para los que menos tienen en el momento en que las penurias son mayores. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.